El día de hoy se realizó el sorteo del mundial de Qatar 2022. Argentina era una de las ocho cabezas de serie. A la selección le tocó el grupo C, que sería Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. El partido inaugural de la selección de Messi es contra Arabia Saudita, mientras que México jugará contra Polonia con Robert Lewandowski. El resto de los grupos quedaron de la siguiente manera. ¡Suscríbete al canal!